Ciudadanos Benejuzar ha denunciado el abandono del Centro Cultural El Matadero, una instalación en la que se invirtieron cerca de 230.000 euros en 2023 y que a día de hoy no tiene actividad. El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benejuzar ha presentado por registro de entrada un escrito denunciando el total abandono de las nuevas instalaciones del Centro Cultural El Matadero. Estas instalaciones, ubicadas en el barrio de Las Barracas junto al río Segura, fueron fuertemente dañadas tras el episodio de la Dana de 2019 y totalmente reformadas en el mes de marzo de 2023 por un importe de 229.692 euros que sirvieron para rehabilitar el antiguo matadero como espacio polivalente para usos culturales. El abandono del centro es palpable porque no tiene ningún tipo de mantenimiento. Esto lo hemos denunciado simplemente con la vista exterior, que es lo que podemos ver, como están todos los jardines en mal estado, totalmente descuidados. Esta edificación, el Centro Cultural, la verdad que es un centro que se consiguió realizar con una subvención de la Generalitat porque sufrió muchísimo lo que es la edificación con el tema de la Dana. Ya estaba ruinoso porque el Partido Popular nunca dedicó esfuerzos en arreglar esta edificación. Y bueno, pues la verdad que dejamos un edificio funcional, un edificio moderno, un edificio polivalente, sobre todo destinado a actividades culturales, de ahí el Centro Cultural El Matadero. Es, yo creo que es paradigma de la cultura el que se puedan realizar además cosas aquí. Y bueno, está totalmente abandonado. Desde la Formación Aranja critican que el Partido Popular nunca mostró interés por este edificio que entonces estaba abandonado y siguen sin mostrarlo ahora que está renovado, algo que denuncian pone de manifiesto que ni la cultura ni el barrio de las barracas le interesan lo más mínimo. Desde que entra el nuevo equipo de gobierno a gobernar, pues no se ha realizado ni un solo acto cultural, ni ninguna programación cultural en el Centro Cultural. Antes de las elecciones finalizó lo que es la construcción y la puesta en marcha, empezó en marzo. Y de marzo a mayo pues hicimos, creo que fueron seis actividades culturales diferentes, entre exposiciones, presentaciones del libro, feria del libro. Y desde entonces hasta ahora pues está totalmente cerrado, abandonado, sin mantenimiento. Y es lo que denunciamos. Es una pena. Tenemos este acceso a la calle Barracas, donde el año pasado llevamos a cabo la señalización viaria, el asfaltado, nuevas aceras, el nuevo edificio, pues para dar a esta calle, que también es del pueblo, pues una importancia y que esté bien. Pero bueno, la imagen que se da nada más entrar con la banderola rota y con los jardines en mal estado, pues no podemos consentirlo. La concejala Rosa García insta al equipo de gobierno a llenar de actividad estas instalaciones, que considera un paradigma de recuperación del espacio para uso cultural.